¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! El reencuentro en el campus ¡Despierta! ¡Hemos llegado al campus! ¡Qué pesadilla! Parecía tan real ¡Hemos llegado! ¡Esto es una pasada! ¡Agua! ¿Sabes, Connie? Creo que vamos a vivir muchas aventuras aquí. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Perdón! No pasa nada ¿Has visto eso? Es increíble. Ni siquiera se saludan No sé. A lo mejor... ¡Hola, Narvi! ¡Hola, Ela! ¡Hola! Me voy ¿No se acuerdan de nosotras? A lo mejor hemos cambiado un poco ¡Guau! ¡Cómo mola la cafetería! ¡Y mira! ¡Todo es comida orgánica! ¿Habrá taller de cocina? ¡Por fin voy a ampliar mi libro de recetas! ¡Hola, Trini! ¡Hola, Cristal! ¿No os acordáis de nosotras? Jugábamos juntas cuando éramos bebés De bebés, dice. Buen intento para hacer amigos, pero yo paso de cosas de bebés ¡Oh! ¿Por qué no podemos seguir siendo todas amigas? ¡No te preocupes! ¡Nosotras sí que somos best friends forever! No, no voy a hacer entrevistas. He venido al campus a desconectar ¡Guau! ¿Estás bien? Soy Daisy Sí, sí, encantado. Soy Shaq. Bueno, nos vemos en los talleres Sí, claro, en los talleres. Bueno, pues me tengo que ir. Adiós ¿En los talleres? ¡Ay, Shaq! ¿Se me oye? Sí, creo que sí. Bienvenidos a mi campamento, quiero decir, al campus de talentos Donde daremos alas a vuestro talento con nuestros exclusivos talleres y... mi... infinita paciencia ¡Importante! Tenemos varias normas de oro Nada de ir corriendo a los talleres y nada de móviles en el campus ¡Ah! Ya empezamos con normas Y ahora pasamos a la distribución de las casetas Si no nos toca juntas, me da algo En la caseta 2 En la, Daisy, Estela y Crystal Vale En la caseta 1, Lady, Lala y Connie ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Y con Lala! Van a ser unas risas Yo elijo cama primero No, elijo yo ¿Os hago un truco? ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Y huele genial! ¿Piedra, papel o tijera para elegir cama? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Me pido la cama de arriba! ¡Me sé un truco de cartas! ¡Lista! ¡Guau! ¡Te ha quedado de maravilla! Tu lado tampoco está mal ¡Lala a la vista! Dime, ¿a qué estabas pensando en esta carta? No ¿Quieres cacahuetes? ¿Por qué era esta? Es que no nos has dicho que pensemos en ninguna carta Sigue igual de divertida que siempre ¡Importante! Aquel que salga del campus Será expulsado inmediatamente Y ahora vamos a lo bueno Esta tarde haremos unas pruebas para conocer el campus Los ganadores se llevarán un premio sorpresa ¡Oh! ¡Tenemos que ganar! ¡Hay que conseguir ese premio! ¡No! ¡Nos han separado! ¡Me va a dar algo! No exagere, solo es una tarde Además, así hablaremos con el resto de compañeros Y luego nos contamos qué tal Piensa en la parte positiva ¡Oh! Vale Como decía Ganará el equipo que llegue con los tres banderines de colores a la fuente Para encontrar los banderines tendréis que adivinar las pistas La primera es Si quieres hacerte oír A este lugar deberás ir Y ahora que empiece el juego Seguro que es el escenario Buena idea ¡Vamos! Seguro que es el despacho de Miss Collette No, tampoco voy a hacer conciertos Y no será en la caseta de Daisy Está claro que sabe cómo hacerse oír No, no y no No quiero cantar Quiero descansar Recordad A ver, podemos ir primero a un sitio y luego a otro Vale, primero a la caseta de Daisy No, al despacho de Miss Collette ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Somos las mejores! ¡Pero qué caras! Es de plástico Es una broma No tiene gracia, Crystal Hay que ganar ese premio ¡Qué aburridas! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Va, Crystal! ¡Ya vale! ¡Bien! ¡Cristal! ¡Ya tenemos uno! ¡Vamos a ganar! ¡Eh! ¡Hay un papelito! Si la prueba quieres superar Donde hay árboles frondosos Tendrás que llegar ¡Al bosque! ¡Vamos! ¡Hijo que es el despacho de Miss Collette! ¡Vamos! ¡Que quiero ganar el premio! ¡Yo también! ¡Por eso hay que ir a la caseta de Daisy! ¡Pero! ¡Eso es! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una jelly! ¡Menuda imaginación! ¡Eso no existe! ¿Pero qué es eso de una jelly? ¡Es verdad! ¡No os acordáis! ¡Es una lágrima viva! ¡Oh! ¡No puede ser verdad! Algo le pasa Parece asustada Creo que está pidiendo ayuda ¡Es un portal mágico alado! Sí, claro Y yo convierto las cosas en helado Como cuando era bebé Chicas ¿Eso es un portal? ¿Y a dónde va? ¡Averigüémoslo! ¡Esperadme! ¡Qué pasada! ¡Eh! ¿Estos no son los cacahuetes de Connie? ¡Oh! ¡Un portal mágico! ¡Esto es increíble! Tenemos que entrar ¿Pero cómo? ¡Lo tengo! Corazón alado Quiero ir al otro lado ¿Qué te pasa? ¿Te ha picado un mosquito o algo? ¿No os acordáis? Un pasito por aquí Y un pasito por allá Y el portal Fantasy se abrirá ¡Oh! ¡Guau! ¿Pero a dónde va eso? Ya veréis ¡Vais a flipar! ¡Vais a flipar! Regreso a Magic Tears ¿Dónde estamos? Yo he estado aquí antes Sí, a mí también me suena Pero con mucho más color, ¿no? ¡Oh! Es como mi pesadilla Por eso la Jelly me pedía ayuda ¡Eh! ¡Esta era mi casa! ¡Hala! Y esta la mía ¡Cuántas cosas hacíamos de bebés! ¿Nos vamos ya? Esto es muy aburrido Sí, estuvimos aquí de bebés ¿Y qué? Ya no lo somos Salgamos de aquí Es verdad, Crystal No es como antes Ni nosotras tampoco Todas hemos cambiado Busquemos a Connie y al resto Y volvamos al campus Sí, eso Que íbamos las primeras en la prueba Bueno, las primeras o las segundas ¿Eh? Esperad, por ahí Hay que seguir el rastro de cacahuetes de Connie ¡Vamos! ¡Conny! 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 ¡Estamos aquí! ¡Eres tú! ¡Lulu! ¡Dila! ¿Snowing? ¡Te he echado mucho de menos Snow Ahora sí que lo recuerdo todo Vivíamos en Magic Tears ¡Cuánto tiempo sin vernos! Yo vivía aquí cerca En un iglú chulísimo Rodeado de nieve ¡Buah! Y hacía snowboard Y aún lo hago Y yo vivía en Bahía Tutti Frutti Luego tenemos que pasarnos A por un Cry Juice Sí, estaban buenísimos ¿Os acordáis? Y todas éramos súper amigas Y Estela le dio un beso a Narvi Sí, es verdad Venga, de eso ya no se acuerda nadie Anda ¿Un collar para mí? Pero no os peleéis No pasa nada, Lulu La intención es lo que cuenta La verdad es que echaba de menos esto Y yo ¡Para, Rim! Yo no soy un helado ¿Qué está pasando? ¿Por qué está volviendo el color al mundo Magic Tears? ¡No puede ser! ¿En serio? ¡No hay cobertura! ¿Pero qué voy a hacer sin móvil? Pero si estabas harta de que te llamaran Y querías desconectar Ya, desconectar, sí Pero no tanto Tengo que atender asuntos importantes Bueno, deberíamos volver y ganar el premio sorpresa O ganarlo nosotras Que os llevábamos un banderín de ventaja ¿Sólo un banderín? ¡Os vamos a machacar! A mí me encantaría pasar por Bahía Tutti Frutti Pero, bueno, deberíamos volver O perderemos nuestra ventaja Pero no podemos irnos Tenemos que hacer que vuelva el color al mundo ¿Qué más da una prueba aburrida? El mundo Magic Tears nos necesita Pero es que ya no somos bebés ¿Por qué no lo solucionamos como adultas Y hacemos una votación? ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Más buena idea! Que levante la mano la que quiera irse Una, dos, cinco Que levante la mano la que quiera quedarse Una, dos, cuatro Y Lala Es que... Lala, sin presión, pero... Todo depende de ti ¿Quieres que nos quedemos? ¿O quieres volver para ganar el superpremio sorpresa? Yo... Es que ya somos mayores Y no quiero que nos expulsen del campus Seguro que escaparse está prohibidísimo Seis votos contra cuatro Volvemos al campus Pero yo no quiero No me gusta esta votación Es lo justo Además, quizá podamos volver después ¿Qué ha sido eso? Rim, ¿dónde se han metido todos? ¡Qué raro! Nada, será el viento Venga, volvamos No es el viento Esa risa Se parece a la de mi pesadilla Corazón alado ¡Quiero ir al otro lado! ¡Esperad! ¡No! ¡Esto no es el campus! ¿Qué hay que hacer para salir de aquí? Recuerdo que había un catalejo Seguro que desde allí podemos ver otro portal ¡Vamos! Aquí no cabemos todas ¡Oh, no! Todos los mundos están apagados ¿En serio? ¡Vájame ver! ¿También Bahía Tutti Frutti? ¡Es horrible! ¡Hay que hacer algo! ¡No! ¡Hay que volver antes de que empiece a afectarnos! ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lista? Vale ¿Y si nos relajamos un poco? ¿Queréis tocar mi piedra que transforma la energía negativa en positiva? A ver si queda algún portal Después de que yo mire si queda alguna parte del mundo con color ¡No empujes! ¡No empujes tú! ¡Yo no he sido! ¡Yo tampoco! ¡Oye! ¡No tires del catalés! ¡Lo estoy tirando! ¡Que no! ¡Uy! ¡Ese es el Bosque Algodón! ¡Chena! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Hay que ayudarla! ¡Pero cómo! ¡Guau! ¡Claro! ¡Los Fantasy tenían poderes! ¡Yo convertía cosas en... ¡Helados! ¡Toma, Phoebe! ¡Uno especial para ti! ¡Otra para llena! ¡Hola! ¿Qué nos traéis? ¡Guau! ¡Cuántas cosas! ¡Oh! ¡Gracias, Snowy! ¡Yu-hu! ¡Oh, Faye! Había perdido estas piedras. ¡Son las mejores! ¡Guau! ¡Un fósil de la montaña Fantasy! ¡Gracias, Betty! ¡Qué buena pinta! ¿Cómo estará mi querida Bahía Tutti Frutti? ¡Oh, genial, Lulu! ¡Me hacía mucha falta! ¿Os acordáis de la lágrima mágica? ¡Eso era lo mejor del mundo! Para mí la mejor lágrima era la de Bahía Tutti Frutti con las traviesas yelis. ¡Ah, hijo! ¡Las echo tanto de menos! ¡Siempre tan alegres! Y yo, pero la que vimos en el bosque estaba muy preocupada. Gracias a ella estamos aquí. Siempre nos hacían sentir genial. Este mundo era especial. Todo era precioso y olía increíble. ¿Cómo he podido olvidarlo? Éramos mejores amigas. ¡Claro que lo éramos! ¡Vale, Rim! ¡Rim, qué cosquillas! ¡Ja, ja, ja! Puede que esto no haya salido como quería, pero no me ganaréis. Hace mucho que no veo a las chicas. ¿Será una trampa? ¡Sí, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Truly, truly friends, truly, truly friends DSS La alumna fantasma, parte 1 ¿Habéis oído eso? No tengáis miedo Buenos días, humanos Tranquilos, alumnos Solo era una broma de Halloween Mis colegas, ¡cómo no! Os recuerdo que dentro de un rato Comienza el taller de decoración de Halloween ¡Qué guay! ¡Vamos, chicas! Cada pareja hará un disfraz de Halloween con rollos de papel Necesitáis mucha imaginación, pero nada de bromitas ¿Qué os he dicho? Está claro que hay que hacer una momia ¿Una momia con papel higiénico? Es muy obvio, ¿no? Tenemos que ser más originales El monstruo de las nieves, que da más miedo Prefiero una momia del Antiguo Egipto Es más exótica y también da bastante miedo ¡Monstruo! ¡Mamia! ¡Monstruo! ¡Mamia! ¡Monstruo! ¿Quién discuten? Mi idea es mejor Eso crees tú Vaya, vaya Vuestra discusión me recuerda a una misteriosa historia Que sucedió en el campus hace muchos, pero que muchos años La historia de... La luna fantasma Cuentan que hacía unas decoraciones impresionantes Solo le importaba ser la mejor Sus calabazas eran insuperables Demasiado perfectas Y con una cartulina o unos globos podía hacer maravillas Ella lo sabía Se sentía superior Y trataba con desprecio a los demás No tenía amigos Pero le daba igual Porque era la mejor Hasta que llegó el día del concurso de manualidades Estaba convencida de que ganaría con su siniestra telaraña Pero ocurrió algo inesperado Su mochila con todo el material desapareció misteriosamente Agobiada, pidió prestados materiales a sus compañeras ¿Alguien tiene una cartulina de sobra? ¿Me dejáis unas tijeras? Pero nadie le dejó nada porque siempre se burlaba de todo el mundo Nunca jamás tuvo amigas Se quedó completamente sola Y desde entonces, todos los años en la noche de Halloween Viene al campus desde el más allá Para pedir ayuda Y poder terminar su siniestra telaraña Vale, pero ¿por qué quiere asustarnos, mis colegas? ¿La alumna fantasma? No creo que consiga darnos miedo Sí, no da nada de miedo ¡Casi me da algo! Si solo era una bromita Bueno, ya es la hora Nos vemos en el siguiente taller ¿Con qué esas tenemos? ¿La alumna fantasma? Se me acaba de ocurrir una idea ¡No, ya es! ¡Ah, ja es! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Frambuesa! ¡Qué rico! Los globos empezaron a explotar y me dieron un susto horrible. Chicas, ¿no lo veis? Lo que nos acaba de pasar está relacionado con la historia que nos contó Miss Collect. ¡Es verdad! La alumna fantasma hacía calabazas y globos... ¡Ah! ¡Como los vuestros! Y el material que le desapareció a Lala es el mismo que necesitaba para terminar su telaraña gigante. ¡Esto empieza a dar miedo! No tengas miedo. Los fantasmas no existen. Seguro que es Miss Collect intentando devolvernos la broma. ¿Tú... tú... tú crees? Así es. Y lo demostraré. Miss Collect, hemos descubierto su retorcido plan. Mi retorcido plan consiste en tener ordenada mi colección de 5.000 figuritas de porcelana antes de las 6 de la tarde. Y pesan un montón. Me estáis retrasando con vuestras historias. Su plan es gastarnos una broma con todo ese cuento de la alumna fantasma. Como si no tuviera otra cosa que hacer. Con la de trabajo que tengo. Pues demuéstrelo. ¿Dónde estaba entre las 10 y las 12 de esta mañana? ¡Ah! Llevo mandándome tareas desde las 8. No veáis la bronca que me ha echado cuando casi se me cae una figurita. ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Y vosotras? ¿Habéis acabado de cuchichear? ¡Venga, Narvi, que es para hoy! ¿Quién es la bromista entonces? ¿Puedes parar? Tus dientes no me dejan dormir. ¿Qué te pasa, Ella? ¡Tengo miedo! ¿Y si aparece la alumna fantasma? ¡Ah! Soy yo, chicas. No podía dormir. ¡Ella tampoco! ¡Está muerta de miedo! La tarde que la noche llega ya, el viento sopla fuerte alrededor. Algo siniestro se oculta atrás de mí. Se sienten presentes en la oscuridad. Fantasma eres bueno o eres malo al final. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Es la hora de la alumna fantasma! ¡Ja, ja, 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 ja! Primero los dientes y ahora este ruido. Así no hay quien duerma. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡El fantasma está debajo de mi cama! ¡Ah! ¡El fantasma! ¿El fantasma? Seguro que son efectos especiales. ¡Coni tiene razón! ¿Qué es esa sombra? ¡Ah! ¡La alumna fantasma! ¡Ah! La cama se movía. Volaban cosas. Había telarañas. ¡Casi me hago pis! ¡Esperad! ¡Falta alguien! ¿Dónde está Ella? ¡Ja, ja, ja, ja! La alumna fantasma parte 2. ¡Ena! ¡Ena! ¡Son las chicas! ¡Ayuda! ¡La alumna fantasma! Mis colegs, tenía razón. La alumna fantasma ha venido por una de nosotras. No sé, todo esto es muy raro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis oído eso? En las películas de miedo, los fantasmas siempre atrapan a los protas y se los llevan al bosque. ¡Es verdad! ¡Puede que la alumna fantasma se haya llevado a él al bosque! Mmm... Vale, ya sé lo que haremos. Unas al bosque y otras a las casetas. ¿No será mejor seguir juntas? En las pelis de miedo, cuando los protas se separan, siempre les ocurre algo malo. ¡No! ¡Qué va! ¡Es una gran idea! Divididas buscaremos mucho mejor. Y además, los fantasmas no existen y pienso demostrarlo. Daisy, tú conmigo. ¡Ah, no, 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 no! ¡No vuelvo a ese cuarto ni loca! ¡Pues Lady, tú te vienes conmigo! Venga, chicas, al bosque. Hay que encontrar a Ela. Sí, pero es que... tenemos mucho miedo. ¡Tranquilas! ¡Tengo el remedio perfecto! Hay presencias en la oscuridad. Fantasma eres bueno o malo al final. Tienes razón, Daisy. La música ayuda mucho. Lo sé. Mi música tiene efectos relajantes. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Si estoy nerviosa, me castañean los dientes. ¡Qué raro! Pues aquí no parece que haya nadie. Creo que Ela no está en el bosque. ¡Ayuda! ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Ela! ¡Ela! ¿Estás aquí? ¡Las chicas! ¡Aquí! ¡Es la alumna fantasma! ¡Quiere salir del armario! Un momento. Si es un fantasma, ¿por qué no atraviesa la puerta y punto? ¿Ela? ¡Oh, chicas! ¡Hemos encontrado! Ya tengo tres. ¡A por el resto! ¡Truco o trato! ¿Qué ha sido eso, chicas? Ah, ha dicho que esperemos un rato. ¡Truco o trato! ¿Qué? ¿Ha dicho pocos datos? ¿Pocos datos? No tiene sentido. ¡Truco o trato! ¡Oh! ¡Hay alumna fantasma! No hay alumna fantasma. Es Shadow. Nos ha encerrado aquí. ¿Qué tramará? Bueno, al menos estamos juntas. Vale, vale. Oye, que me aplastas. ¡Uy! Perdón. Chicas, tenemos que avisar al resto para que nos ayuden. Gritad con todas vuestras fuerzas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale, chicas, recordad. No separeis. Entendido. No te preocupes. ¡Cony! ¡Aquí, en el árbol! ¿Hola? ¡Opa! Eh, chicas, ¿dónde está Connie? Hmm, esto está demasiado tranquilo. ¿Estarán preparando otra de sus bromitas para la noche de Halloween? ¡Eh, chicas! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! Nada, es inútil. No pueden oírnos. ¡Hala! Mirad qué ropa más chula. ¿Serio, Lady? ¿Ahora? ¿Qué? Intento ser optimista. ¡Os traigo otra amiga! ¿Coni? ¡Ja, ja, ja! Espera, ¿estamos dentro de un armario? Sí, y hay una ropa chulísima. Lady, en serio, no es el momento. Chicas, no os separéis, está oscureciendo. La tarde cada noche llega ya, el viento sopla fuerte alrededor, algo siniestro se oculta atrás de mí. Se sienten presencias en la oscuridad. Fantasma, eres bueno, eres malo al final. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Sh-sh-sh-sh-sh-sh-shadow. Estos osos hombres vienen hasta aquí. No, 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 no nos van a vencer. Fa-fa-fantasma, déjate de mí. Nuestra amistad es más fuerte que tú ¡Oye! ¿Has oído eso? ¡Sí! ¡Vienen de ahí! ¡Son nuestras amigas! ¡Vamos a encontrarlas! El Shadow de nuevo no nos vas a asustar No hay nada que hagas que nos pueda parar Suéltanos las amigas o te arrepentirás No juegues con fuego, te te quemarás Se sienten presentes en la oscuridad Fantasma es bueno, es malo al final ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¡Sus,us,us,us,us,us,u,au! Estas obras vienen hasta aquí No, 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 no nos vas a deser Va, fa, fantasma, dejate de mí Nuestro poder es más fuerte que tú Estas obras vienen hasta aquí No, 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 no nos vas a hacer Papá fantasma, déjate de mí Nuestro poder es más fuerte que tú ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Por el poder de la amistad! ¡No! Lo siento mucho, Daisy Si no hubiéramos discutido por qué monstruo hacer para el taller, nada de esto habría pasado Yo también lo siento, ninguna idea era mejor que la otra, solo eran distintas Bueno, pues parece que por fin vamos a poder celebrar Halloween Ya sabía yo que todo iba a salir bien ¡Claro, claro, lo que tú digas! En realidad, ¿quién nos dijo que la alumna fantasma no existía? ¿En serio no te lo creíste ni por un momento? No ¿Seguro? Fuiste la primera en salir corriendo, Lala Por cierto, Daisy, ¿me dejas algún modelito? Tienes un montón de ropa Sí, claro, lo que quieras Soy la alumna fantasma Dadme vuestros adornos de Halloween o os llevaré al más allá ¡Ah, no! Me encanta Halloween ¡Ah, no! ¡Ah, no! All the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we are and Sylvie Truly, truly friends Truly, truly friends ¡Dieses! A por el ladrón Te tengo ¡Rim! ¡Te estaba buscando! Toma Lo he hecho en un taller de cocina y todo con ingredientes naturales Te gusta, ¿eh? Te traeré más No, Rim Ya sabes que no puedes venir No deben verte Porque si no, Miss Collect te echará del campus En cuanto pueda, te traigo más ¡Ay, qué tarde es! Hasta mañana, Rim ¡Pastel! ¡Totifruti! ¡Rico! Buenos días Mañana es día de visitas Todo debe estar perfecto La comida que he hecho para las visitas me ha quedado de diez Ajá Recordad conservar la comida en la nevera de la cafetería Y lo más importante Controlar que la nevera esté a la temperatura adecuada Y la comida en su punto óptimo para los invitados Tres, dos, uno ¡Comed sano y completo y moved mucho el esqueleto! Hola, chicas ¿Habéis visto alguna manzana hace días que no hay? Sí, y no es lo único que falta A mí ya van varias hornadas de magdalenas que me desaparecen Pues yo creo que alguien me espía por la ventana Alguien con melena de colores ¿Cómo va a haber alguien espiándote? ¿Pero cómo explicas la sombra de la ventana? ¿Un fan tuyo? ¡Oh! Así que ocultando cositas a tus amigas Creo que me voy a divertir Me aseguraré de que os expulsen a ese caballo y a ti ¡Han desaparecido mis magdalenas! ¿Y alguien ha visto mis fresas? ¿Y mis manzanas? ¡Alguien nos está robando! Bueno, chicas, yo creo que... ¡Vamos a pillar al ladrón! Es hora de descubrir quién es el ladrón Haremos tres grupos El equipo A irá a las food trucks El equipo B a las casetas Y el equipo C... ¡Eso somos nosotros! La comida está en buenas manos ¡Sí! Vale, pero no la liéis Chicos, yo... Yo tengo que ir... A ponerle trampas al ladrón ¿Eh? ¡Rim! ¡Rim! ¡Oh, pobrecito! Pero tienes que esconderte Están buscando al ladrón Que se come todo Y descubrirán que eres tú Equipo A conmigo El ladrón tiene que estar en algún lado Equipo B Seguro que encontramos al ladrón por allí Lo siento Es solo un ratito Cogeré estos restos de manzanas Para hacer un camino Y despistarlas Para que se vayan a otro sitio Así podremos esconderte bien Para que no te encuentren Venga, chicas Seguro que está por aquí ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Eh, mirad! Restos de manzana Venga, chicas Está ahí dentro Vamos a por él ¡Ahí no me encontrarán! ¡Eso es lo que tú te crees! ¡Qué oscuro está esto! Mirad, el rastro indica Que el ladrón debe estar dentro Pero... ¿Ahí? No podemos entrar Está prohibido Pero el ladrón debe de estar ahí Venga, vamos ¡Ayudadme! ¡Oh, no! ¡Van a entrar! ¡Tengo que hacer algo! ¡Vamos, chicas! ¡Dreamy! ¡Que se haga! ¡La oscuridad! ¡Oh, genial! Y ahora no hay luz ¡Dreamy! ¿Eres tú el ladrón? ¿Me robaste las manzanas? ¿Y a mí las galletas? Esperad, no fui yo Puedo explicarlo Un momento Si no hay luz Eso quiere decir que... ¡La nevera se habrá parado! ¡La comida para los invitados se va a poner mala! Un momento, chicas Dejadme ver qué está pasando El generador no está roto Está desenchupado ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Pero... ¿Cómo podemos levantar el generador? Muy buena pregunta ¿Cómo? ¡Rim! ¿Eres tú? ¡Vaya! ¡Qué grande! ¿Qué haces aquí? Por eso cogí las manzanas Para dárselas a Rim Pero no sé nada del resto No os enfadéis conmigo ¿Pero por qué no nos contaste lo de Rim? Pensé que lo obligaríais a volver Y por eso traté de esconderlo Pero, Dreamy Rim es genial No hay nada de malo en querer seguir juntos ¿Te verás, chicas? ¡Sí! ¡Sois las mejores! ¡Adelante, Rim! ¡Levanta el generador! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Lo logramos! No evitaréis que reine la oscuridad en el campus ¿Tú otra vez? ¡Ese caballo no estropeará mis planes! ¡Es un unicornio! ¡El más fuerte! ¡Y el más bonito! ¡Y sin duda el más flotón! ¡Rim se queda por nosotras Porque eres nuestro amigo ¡Por el poder de la amistad! ¡No! Seguro que Shadow nos robó todas nuestras cosas Perdona a Dreamy Tranquilas, no pasa nada Pero recordad Hay que esconderlo muy bien Mis coleg no pueden enterarse de que Rim está aquí ¡La comida de los invitados! ¡Qué rico estaba todo! ¡Comida a salvo! Total, se iba a estropear Mira, vuelve a funcionar ¿Crees que nos castigarán por comérnoslo todo? ¡Nah! ¡Atención, alumnos! Espero que esté todo listo Porque quedan 15 minutos para las visitas ¡Oh, no! ¡Oh, no! Posando para el anuario ¿Así? ¿Parezco interesante? ¡Que sí! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a la cafetería! ¡No dejes de posar, Jack! ¡Estabas muy gracioso! ¡Oh! ¡Se ha puesto colorado! ¡Qué mono! ¡Le gusta! ¡No digas tonterías! ¡Y ahí va siendo hora de hacer limpieza! ¡Qué divertido! ¿Ah? ¡Mirad! Parece que alguien ha tirado un montón de libros ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Pediré una tostada con aguacate ¡Chicas, mirad esto! ¡Venid! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¿De quién serán todos estos libros? ¡Me parto de risa! ¿De qué año creéis que serán todas estas fotos? ¡Guau! ¡Menudo peinado! ¿Quién será? Se le ve un poco triste Y esa ropa no le favorece ni un pelo Un momento ¡Es Miss Collect! ¡Es el anuario de Miss Collect! A ver... No puede ser ¡Es cierto! Ya decía yo que esa pose me sonaba de algo Bueno, Daisy, no todo el mundo sabe posar tan bien como tú Vestir tan bien como tú ¡Oh! Acabo de tener una super idea ¡Y si hacemos el anuario del campus! ¡Sí! ¡Qué buena idea! Además, Narvi tiene cámara Seguro que los chicos nos ayudan ¡Vamos! ¡Qué raro! No hay ni una dedicatoria Y Miss Collect no sale en la foto de grupo ¡Pobrecita! Igual no tenía amigas Y por eso... ¡Oh! ¿Qué es todo esto? ¿Pero qué? ¿Y qué haces con estas cosas? ¡Estás castigada! ¡Al taller! ¡A tu caseta! ¡Ahora mismo! ¡No voy a pasar por esto otra vez! ¿Qué es esto? ¿Un anuario? ¿Qué se traen entre manos? ¡Qué bien que los chicos nos hayan dejado la cámara! ¡Ahora hay que prepararse y...! ¡Guau! ¡Me encanta tu estilo! ¿Me prestas algo para la foto? Así estaré perfecta y seguro ¿Nos enseñas a posar, Daisy? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Claro! Os llevaré todo a la sesión de fotos y os enseñaré a posar ¡Nos vemos en el escenario! Oye, Daisy Muchas gracias por ayudarnos ¡No hay de qué! ¡Somos amigas! Chicas, me gustaría proponeros una idea Es sobre el anuario ¿Qué os parece, Daisy? ¡Me muero de los nervios! ¿Cómo podéis estar tan tranquilas? Menos mal que Daisy nos va a prestar sus complementos Y nos va a enseñar a posar ¡Qué catástrofe! ¡Me ha entrado! ¡Hipo! ¡Relajaos! ¡Saldremos guapísimas! ¡Venga! ¡Sí! ¡Me encargaré de que saldáis guapas! ¡Venga, Daisy! ¡Concéntrate! ¡Este es tu momento! Antes de empezar quería deciros ¿Qué os parece si hacemos el anuario para... ¡Ya estoy aquí! ¿En serio? ¡Guau! ¡Es toda una profesional! ¡Daisy! ¿Has traído las cosas para las fotos? ¡Claro! ¡Está todo en la maleta! Pero... ¿Qué es esto? ¡No me lo pienso poner! ¿Listas? ¿Quién va primero? ¡Ya! ¡Empecemos! ¡Os voy a dar unos consejos para saber posar como una auténtica estrella! ¡Sí, seguro! ¡Esta es la pose hombros hacia adelante! ¡Esta es la de ganadora! ¡Esta es cadera atrás! ¡Es impresionante! ¡Sale tan bien que no puedo parar de hacer fotos! ¡Bien! ¡Ahora vuestro turno! ¡Ela, tú primero! ¡Venga, Ela! ¡Más sonriente! ¡Anímate! ¡Eso es! ¡No puedo más! ¡Levanta más la pierna! ¡Más, más, más! ¡Hacia un lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Quita! ¿Pero qué es esto? ¡Vamos, Lady! ¡Tú puedes! ¡Empecemos! A ver esa pose... La mano en la cintura... ¡Saca la cadera! ¡Oh! ¡La cámara te adora! ¡Basta! ¡Ya no quiero seguir! Además, nos has mentido. Quería ser tú la más favorecida y por eso nos has traído todas esas cosas feas. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¡Yo no he puesto todo eso en mi maleta! ¡Ya, claro! ¡Ha sido un fantasma! ¡De verdad, chicas! ¡No sé qué ha podido pasar! ¡No lo entiendo! ¡Un momento! ¡Esa es Shadow! ¡Vamos! ¡Ha sido Shadow! ¡Me has cambiado la maleta! ¡Sí, fui yo! ¡Ha sido divertidísimo! ¡Ya veréis vuestras fotos! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No dejaré que estropees nuestro anuario! ¡Ni nuestra amistad! ¡Por el poder de la amistad! ¡Me tenéis muy harta! Daisy, no debimos dudar de ti. Te debemos una disculpa. ¡No pasa nada! ¡Somos best friends forever! ¡Y eso nadie lo podrá cambiar! Por cierto, chicas, os quería decir que... ¡Hola, chicas! ...no me lo puedo creer. Bueno, faltan nuestras fotos, ¿no? ¡Ah! ¡Parezco un monstruo! ¿Tengo bigote? ¿Cómo es posible? Hasta Daisy sale mal. Seguro que ha sido cosa de Shadow. Adiós, anuario. Yo creo que son súper divertidas. ¡Venga, Jack! ¡Posemos igual! ¡Son geniales! Daisy, ha salido horrible. ¿Me lo firmas? ¡Claro! Tenemos un recuerdo chulísimo gracias a Miss Colette. Justamente de eso os quería hablar. ¿Qué os parece, si...? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no le regalamos un anuario a Miss Colette firmado por todos? ¡Qué buena idea, Lady! ¡Eres la mejor! Estela, perdona, ¿qué querías decir? Nada. ¿Vamos a ver a Miss Colette? ¡Sí, vamos! Miss Colette, tenemos un regalo para usted. Tenga, nuestro anuario firmado por todos nosotros. ¿Un anuario? Yo no quiero un... ¡Oh, qué bonito y qué gracioso! Venga, vamos. Falta la foto de grupo con Miss Colette. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Truly, truly friends! ¡Truly, truly friends! ¡Truly, truly friends! Fiesta en el campus. ¡Ah! ¡El horóscopo dice que voy a perder mi popularidad! Seguro que ya me están bajando los seguidores. Tengo que hacer algo. Venga, Lady, no hagas caso al horóscopo. Buenos días, futuros talentos. ¿Preparados para disfrutar de vuestros talleres favoritos? Nada de móviles ni fiestas nocturnas. Están prohibidos. ¡Eso es! Daré una super fiesta para no perder mi popularidad. ¡Esta noche, fiesta! ¡Sí, fiesta! Los del campus me adorarán. ¡Ey, Daisy! ¡Ey, Daisy! Sí, te estoy deseando ir. ¡Eh, Shaq! ¿Vas a ir a la fiesta? ¡Oh, eh, esa fiesta! Paso, tengo algo más importante. Hoy quiero invitar a Daisy a tomar un helado. Podríamos ir los tres y luego te inventas una excusa para irte y nos dejas solos. Es que yo prefiero ir a la fiesta. ¡Ah, pero... ¡Ah! Oye, Daisy, ¿te apetece tomar un helado conmigo? Daisy, necesito que vengas a cantar a mi fiesta hoy. Pero, ¿quién quiere ir a esa fiesta tan aburrida pudiendo... ¿Aburrida? ¿Mi fiesta? Tranquila, Lady. Puedes contar conmigo. Vamos a avisar a todo el mundo. Y vosotros dos, ni se os ocurra, venid. ¡Un momento! Quería decir que es... ¡Jolín! Yo quería ir. Así que una fiesta, ¿eh? Esta es la mía. Haré que esa fiesta sea un desastre. Reinará la oscuridad. ¡Hora de acostarse! Y recordad, nada de fiestas están prohibidas. Voy a quedarme aquí sentada, Vicky. Venga, Jack. A lo mejor si te disculpas nos dejan entrar en la fiesta. ¿Qué hacéis aquí? ¿No era una fiesta tan aburrida? ¡Shack tiene algo que decirte! ¿Shack? Sí, es una fiesta aburrida, pero está Daisy... ¿Aburrida? Lo que tienes es envidia de mi mega fiesta. ¡Él solo quería disculparse! Pues hasta que pida perdón. ¡Shack no está invitado! ¿Envidia? ¡Haremos nuestra propia fiesta y será mejor que la tuya! Y... ¡Eso ya lo veremos! ¿Qué le pasa a Jack? Nada. ¿Listas para divertiros? ¡Sí! ¡Una cámara! ¿Me la dejas? ¡Claro! También he traído mi kit de bromas. Daisy, ¿una foto? Parece que la fiesta de los chicos se sale. ¡Ey! ¿Por qué no vamos? ¡Ni hablar! Ninguna fiesta será más divertida que esta. ¡Coni, sube la música! ¡Empieza la fiesta! ¡Qué buena pinta, Connie! No sé si probaré el de chocolate o el de fresa. Este. Creo que voy a tener que animar la fiesta. ¡Sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a cantar! ¡Que esto no pare! ¿Eh? ¡Y eso va! ¡Oh, oh! ¡Dimi! ¿Qué has hecho? ¡Oh, no he sido yo! Seguro que has sido Crystal con sus bromas. ¿Yo? Da igual, no has ido para tanto. Nos lo estábamos pasando bien y has tenido que estropearlo. ¡Pero si yo no he sido! ¡Ya, claro! ¡Venga, chicas! ¡Vais a festejar la fiesta! ¿Me estás llamando mentirosa? ¿Puede? Pues me voy a la otra fiesta. ¡Cristal, no! ¡Me encanta! Ya verás, vendrán enseguida. Simulemos luces de disco con esta linterna. ¿Qué pasa? ¡Arréglalo! ¡Vale, vale! Tranquilo. ¡Ay! ¿Podemos ir ya a la fiesta? Espera, se acerca una luz. Igual es Daisy. ¡Vamos! ¡Ah, estás aquí! ¡Venga, no te lo tomes a mal! Seguro que Crystal solo quería animar la fiesta. ¡Mira! ¿Eh? Parece que alguien metió un pastel en la trompeta. Entonces, no fue culpa de Crystal. Voy a por ella. ¡Cristal, perdona! Sé que no fuiste tú. Alguien metió el pastel en la trompeta. ¿Alguien? Hay que contárselo al resto. ¿Cómo? ¡Me siento débil! Aquí pasa algo. ¡Ah! ¡Eso es! Despertaré a mis Colette y las expulsará a todas para la fiesta. ¡Eh, tú! ¿Eh? ¡Quién seas! Podrás arruinar nuestra fiesta, pero nunca podrás arruinar nuestra amistad. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas. ¡Salud! ¡No! ¡Oh! ¡Volveré! ¿Qué ha sido esto? ¿Y quién es esa mujer? Creo que al unirnos, la fuerza de nuestra amistad ha activado el poder de los collares. ¿Qué? No estaba dormida. No estaba dormida. ¿Qué hacéis aquí? Le hemos traído un almohadón para que esté cómoda. ¡Oh! Muy bien. ¡Así te queda genial! Parece que no lo estás pasando tan mal. Vale, tenías razón. Tu fiesta es una pasada. ¡Eh, mira! La fiesta ha sido todo un éxito. Nivel de popularidad al 100%. Bueno, Shaq, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? Sí, voy. ¿Qué hacéis aquí? ¡Gracias por ver! 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 Mejor no averiguar de quién es. ¿Nos vamos? Si encontramos la bola de mi prima Tina, podré averiguar qué es lo que está ocurriendo y cómo salir de aquí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡A casa de Tina! ¡A por la bola de cristal! ¡Yo os espero aquí! ¡Oh, no! ¡No te vienes! ¡Cómo mola volar! ¡Qué divertido! Empecemos a buscar. ¡Mira! ¡Un chupete de diamante! De bebés nos pasábamos el día entero buscando esto. ¡Es perfecto de colgante! ¡Eh! Yo prefería la pajarita. Me quedaba perfecta con la chistera. ¡Aquí está! ¡Tuya, Phoebe! Bolita, bolita, eres mi favorita. Enséñame el camino aunque tenga que hacer el pino. ¡Pues te va a tocar hacer el pino! ¡Tienes razón! ¡Veo algo! ¡Una manzana gigante! ¿Una manzana? ¿Dónde hay manzanas aquí? ¡Es Bahía Tutti Frutti! ¡Vamos! ¿Por dónde era? ¡Mirad a Nila! ¡Sigámosla! ¡Oh! ¡Hala! No lo recordaba tan... tan... ¿Apestoso? ¿Triste? ¡Es súper horrible! ¡Mira! ¡Un montón de yelis! ¡Oh! ¡Se les ve muy tristes! ¡Acércame, acércame! ¡Un poquito más! ¡Oh! ¡No tanto, no tanto! ¡Llena, frena un poco! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Esto es asqueroso! ¡Esto podría haber sido una manzana! ¡Es imposible encontrar nada aquí! ¡Oh! ¡Qué ha pasado aquí! ¡El lago frambuesa está completamente podrido! ¿Os acordáis cuando tuvimos que rescatar a Mel? ¡Casi nos bebemos todo el lago! ¡Qué rico! ¡No como ahora! ¿Y os acordáis del día en que las yelis se colaron en la fábrica? ¡Fue un desastre total! ¡Pero lo pasamos bien solucionándolo juntas! ¡Me pone mala tanta amistad! ¡Os voy a quitar las gallas de reír! Igual me he pasado un poco contigo, lo siento, amigas. Pero primero te llevaré a la playa para que te laves. ¡Hecho! Tenemos que encontrar la manzana que vimos en la bola de tina. ¡Oh! ¡Yo no puedo más! ¡Me rindo! ¡La manzana! ¡Aguanta, por favor! ¿Dónde está llena? ¡Necesitamos que vuele! ¡No hay tiempo! ¡Rápido! ¡Hagamos una cadena humana! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Todas juntas! ¡Vamos, chicas! ¡Aguantad! ¡Casi la tengo! ¡Oh, no! ¡La rama! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡La tengo! ¡No! ¡No! ¡Oh, gracias por salvarlo, llena! ¡Menos mal que estás bien! ¡Gracias, chicas! ¡Sí! ¡Oh, mirad! ¡Pollares! ¡Son iguales! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Pasada! ¡Face, friends forever! ¡Esa sí es mi bahía Tutti Frutti! ¡Ha recuperado el color y huele genial! ¡Tutti Frutti! ¡Tutti Frutti! ¿Qué quieres? ¡Mido! ¡Bien! ¡Por fin vamos a volver a casa! ¡Claro! Solo teníamos que ser amigas otra vez y trabajar en equipo como cuando éramos bebés. ¡Best friends forever! Aunque eso no explica esa risa misteriosa. ¡Qué más da! ¡Ha vuelto el color al mundo y por fin vamos a volver! Aunque te voy a echar de menos. Nos vamos para seguir creciendo. No podemos ser bebés para siempre. Volveremos a vernos pronto, Snowy. ¡Vámonos! Hay que ganar la prueba y el premio sorpresa. Pero antes de irnos, un último vuelo. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Si pasa cualquier cosa, me avisas, ¿vale? Ojalá pudieras venir conmigo, Rim. Esto aún no se ha acabado. ¡Alto! ¡Eso era! ¡Ah, nada! ¡Adiós, Rim! ¡Te echaré de menos! ¡Haré que el campo se viene de oscuridad y mal rollo! ¡Rim! ¡Guau! ¡Estás increíble! ¿Qué haces aquí? ¡Rimi, corre! ¡Venga, que nos van a ganar los chicos! ¡Shh! Si las demás te descubren, te obligarán a volver. Tienes que esconderte bien. Vamos, que llegáis tarde. Nada de correr. Uno, dos y tres banderines. ¡Tenemos ganadores! El premio sorpresa es para vosotros, chicos. ¡Oh, estábamos tan cerca! Pero si solo teníamos uno. Da igual, ahora nos tenemos las unas a las otras. ¡Sí, las mejores! Y como premio de consolación, un trozo de tarta. ¿Un estuche de maquillaje? ¿Este es el premio sorpresa? Pues a mí me gusta. A mí no. ¡Eh! ¡Es nuestro premio! Sí, pues toma, tarta. ¡Eh! ¡Te vas a enterar! ¡Este sitio me gusta! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Voy a acabar con la amistad! Tendremos dos actividades muy especiales, el Festival Musical de los Alumnos y el Taller de Robótica con la famosa científica Anne Droid. ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Voy a acabar con la amistad! ¡Oh, Crystal! Bailas súper bien. Pareces profesional. No es para tanto. Oye, Narvi y yo hemos compuesto una canción y la estrenaremos mañana por el Día de la Ciencia. ¿Por qué no preparas una coreografía? ¡Me parece una idea fantástica! ¡Yuhuu! ¡Te mandamos la canción ahora mismo! ¡Perfecto! ¡Va a quedar genial! ¿Un Taller de Robótica? ¡Qué pasada! Me encantaría crear un robot chef para mis recetas de cocina sana. Yo uno que me corté el pelo. ¡Yo un robot unicornio patinador! Tranquilo, Rim. Tú eres único, aunque no patines. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Hola, Crystal! Estábamos pensando en ir al Taller de Robótica para crear un robot. ¿Te apuntas? ¡Claro! Aunque tenía algo que hacer. ¡Venga! Seguro que no es tan importante. ¡Va a estar genial! ¡Vale, chicas! ¡Mañana a robotizarnos! ¡No olvidéis los microchips! ¿Qué tenía que hacer yo? Piensa, Crystal. ¡Oh, un mensaje de Narvi! Esperamos que te guste. ¡Oh, una canción! ¡Ey, qué chula esta canción! ¡Un momento! Esta es la canción de... ¡Oh! ¡Cristal! ¡Es la hora! ¡Venga, vamos al Taller de Robótica! ¿Por qué no preparas una coreografía? ¡Me parece una idea fantástica! ¡Debo ensayar la coreografía para mañana! ¿Ahora qué excusa me invento para el Taller de Robótica? ¡Y si! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Mentiras entre amigas otra vez! ¡Eso está muy feo! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cristal! ¡Te estamos llamando! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Qué mala cara tienes! ¿Te encuentras bien? Creo que tengo algo. Me siento muy mal. ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¿Te tiene puntos rojos y verdes en la cara? ¡Oh, no! ¡Eso es un síntoma de la fiebre salvaje! ¡La fiebre salvaje! La fiebre salvaje de los bosques es un extraño virus. Quienes se contagian se vuelven salvajes y hacen cosas raras. Una vez, una niña se subió al pino más alto del bosque y se quedó ahí todo el día aullando como un lobo. Tuvieron que bajarla con un helicóptero. ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiece el baile! ¡Uy! ¡Las casetas están por allí! Vale, ahora a ensayar. ¿Quién ha subido el volumen? ¡No funciona! ¿Qué le pasa a este trato? Con tanto ruido me van a pillar. Esperad, ¿qué es eso? ¡Viene de la habitación de Crystal! ¡Vamos! ¡Crystal! ¿Estás bien? Pero sí, hace un rato Crystal estaba débil. Y sin energías. ¡Qué raro! ¡Ha pillado la fiebre salvaje del bosque! ¡Qué fuerte! ¡La música no para! ¡Crystal! ¡Ay, menos mal que habéis venido! ¡Qué malita estoy! Sí, pobrecita. Seguro que tienes mucha fiebre. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Son pintados! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de subir el volumen! ¡Ya te dale, Crystal! ¡Nos has mentido! ¿Qué decís? ¡No os oigo! ¡Chicas! ¡Decimos que eres una mentirosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva el mal rollo! ¡Gracias a vosotras, mis poderes presentes! ¿Qué nos pasa? ¡Ni idea! ¡Los pies se me mueven solos! ¿Os gusta? ¡Es la banda sonora del mal rollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Crystal! ¿Estás bien? ¡Es la fiebre salvaje! ¡Oh, no! ¡Menudo bailoteo! ¡Se está pegando, mis colegs! ¡Se le va a salir la cadera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El buen rollo me debilita! ¡A ver si os seguís riendo ahora! ¡Oh! ¡Mi cuerpo no lo resiste! ¡Estoy agotada! ¿Qué? ¡Espera! ¿A ti no te afecta? ¡Gelly, necesitamos tu ayuda! ¡Haz parar la música! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Bien! ¡Sí! Lo siento, chicas. No quería ir al taller porque estaba preparando una coreografía para el Día de la Ciencia. Nunca debería haberos mentido. No pasa nada, Crystal. Además, creo que todavía llegamos al taller de robótica. Mañana voy a tener agujetas de bailar. ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Qué pesado! ¿Otra vez esa señora? ¡Señora, soy Shadow! ¡Como te llames! ¡Todo ha sido culpa tuya! ¡A por allá, chicas! ¡Por el poder de la amistad! ¡No! ¡Es alumno! Por fin acabó todo. ¡Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al taller? ¡Sí! ¡A robotizarnos! ¡Qué ganas de conocer a la científica Android! ¡Qué ganas de conocer a la científica Android! Dicen que tiene un brazo mecánico y que parece un robot. ¡Eh, Crystal! ¡Eh, Crystal! ¿Cómo llevas la coreografía? Lo siento, chicos. Me pondré con ella cuando termine el taller de robótica. Tranquila, el festival es por la noche. ¿Quieres escuchar el mix final? ¡Guau! ¡Menudo temazo! ¡Ah! ¡Todas se han contagiado de la fiebre salvaje! ¡Mejor huir antes de que sea tarde! La Delegada del Campus ¡Qué raro que mis colegs no haya dicho nada por megafonía hoy, ¿no? ¿Estará quitándole el polvo a su colección de figuritas de porcelana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención, alumnos! Parece que no se haya oído. La Delegada del Campus se ha ido a Hawái a hacer un curso de surf y necesito que alguien la sustituya. ¿Un curso de surf? ¡Ya, claro! El nuevo delegado, además de tener el honor de ser mi ayudante, tendrá vales de comida, batidos ilimitados y podrá elegir la música del campus. ¡Guau! ¿Comida y batidos? Los voluntarios deben presentar su candidatura en mi despacho. Ser delegada del campus es lo más. Se pueden mejorar muchas cosas. Yo me voy a presentar. Yo también. Y yo. Pero, chicas, ¿para qué? En el fondo sabéis que ganaré yo. Pues no, me van a elegir a mí porque soy la que mejor resuelve los problemas. No, seguro que me eligen a mí. Eso ya lo veremos. ¡Uy! ¡Qué mal rollito! Van a ser unas elecciones muy disputadas. ¡Perfecto! Tenemos tres candidatas. Comienza la campaña. Una delegada que te represente bien. ¡Porque el campus vamos a cambiar! Vota Lana, la más enrollada. Vota Phoebe, que es la más calmada. Vota llena, y olvida los problemas. Elige a quien tú quieras. Tienes la oportunidad para conseguir lo que quieres cambiar. Si votáis por mí, practicaremos yoga en los talleres. Si votáis por mí, practicaremos trucos de magia en cada taller. Y si me votáis, muchas historias os contaré en la biblioteca. Tengo ya pensada una idea genial. Porque el campus todas la queremos cambiar. ¡Oh, no! Ha desaparecido mi figura de porcelana favorita. Se parecía tanto a mi gatita. Y lo que es peor, estamos en plena campaña. Lo que más echo de menos de ella es cuando me traía mis zapatillas y no daba nada de guerra. Dormía debajo de mi cama y se comía mis sobras. ¿Está hablando de la anterior delegada? ¿Dormir debajo de su cama? ¿Llevarle sus zapatillas? Yo no quiero hacer nada de eso. Esto de presentarnos a delegadas no ha sido buena idea. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Mis Colette! Ya no queremos ser delegadas. Nos desapuntamos. ¡Gracias! No tan rápido. Cuando uno se presenta, ya no puede renunciar. Pero, pero... Venga, basta de tonterías que me vais a hacer enfadar. Y no os va a gustar verme enfadada. No, claro que no. Eso pensaba. Además, recordad que mañana es el gran debate. No os olvidéis de que cada una debe darme un sobre con su mejor propuesta. Si no se te hubiera ocurrido presentarte a delegada, nada de esto hubiera pasado. Pero si fue idea de Phoebe. No, fue tuya. Así me gusta, chicas. Seguid peleando. Pronto podré llevar a cabo mi plan maestro. Que dejéis de ser amigas y que os expulsen del campus. ¿Eh? Mi propuesta será que haya menos tiempo libre. Uniforme obligatorio para todos. Prohibido hacer broma. Con esto seguro que no gano. Eso es lo que vosotras creéis. Pero cambiaré vuestras propuestas. ¡Qué mala soy! ¡Oh, aquí estás! Creía que te había perdido. ¡Hola, gatita bonita! El debate va a comenzar. Gina es la mejor candidata. Tiene ideas geniales. Por favor, todo el mundo sabe que Lala es la más graciosa. Para nada. Phoebe siempre hace que todos nos debemos bien. ¿Pero qué mosca os ha picado? En fin. Procedo a leer las propuestas de las tres candidatas. ¿La propuesta de Phoebe es que dormir sea el deporte oficial del campus? ¡Increíble! ¡Esa no era mi propuesta! La propuesta de Jenna es eliminar la biblioteca y abrir una discoteca con paredes de algodón de azúcar en su lugar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es culpa vuestra! Y la propuesta de Lala es regalar un móvil a cada alumno. ¡Pero si están prohibidos en el campus! ¡Habéis cambiado mi propuesta! ¡Las tres propuestas son geniales! ¡Eh! ¡Qué buena soy! ¡La he liado, pero bien! Por las dudas haré que ganen las tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ganas de ver cómo acaba esto! ¡El último y con este ya estarían todos! ¡Ja, ja, ja! ¡A contar los votos! Y la delegada del campus es... ¡Pero bueno! ¿Hay un triple empate? ¡Un triple empate! ¡No! ¡Y la ganadora es... ¡Shadow! ¡Ja, ja, ja! ¡Shadow! ¡Mirad, chicas! ¡Otra vez es a Tal Shadow! ¡Nunca debimos competir entre nosotras! ¡Ahora tenemos que estar más unidas que nunca para vencerla! ¡A por ella, amigas! ¡Por el poder de la amistad! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Estoy harta de vosotras! ¡Oh! ¡Best Friends Forever! ¡Ay, qué organizarse! Lo mejor será que os turnéis en el puesto de delegada. Lo siento, mis colegas. Ninguna de las tres queremos ser delegadas. Sí. Nos da igual que se enfade. No estamos dispuestas a comer sobras ni a traerle las zapatillas. ¿Traerme las zapatillas? Hoy debe de ser el Día Internacional de las Locuras y no me he enterado. La escuchamos al teléfono. ¿Eh? ¡Oh! ¿Con qué era eso? No estaba hablando de la anterior delegada. Me refería a mi gatita, que se ha tenido que quedar con mi sobrina. ¡Oh, vale! En ese caso no hay ningún problema en turnarnos el puesto, ¿verdad, chicas? Va a ser la primera vez que el campus tenga tres delegadas y encima tres amigas. ¿Y mi móvil? ¿Hay hamacas para dormir? ¡Que abran ya la discoteca! ¡Ay, mi madre, corred! ¡Eh, no vayáis! ¡Mis colegas! ¡No nos dejes solos! Ya os apañaréis. Yo voy a hacer una videollamada con mi gatita. ¡Socorro! ¡No nos dejes solos! ¿La tele? ¿Qué tele? ¿Que estás de camino? Oiga, ¿viene la tele a grabar al campus? ¡Viene la tele a grabar al campus! ¡La tele! ¡La tele va a venir! ¡La tele va a venir! ¡Igual es por mis canciones! ¡Qué cosas tienes, Daisy! Vienen a grabar el campus de talentos. Se volverá famoso, será el campus de moda. Voy a salir en la tele. ¡Todo tiene que estar perfecto! ¡Hay que preparar algo especial! ¡Ya lo tengo! ¡Haremos un espectáculo! ¡Sí! ¡Puedo cantar uno de mis éxitos! ¡Y creamos una coreografía! ¡Sí, sí! ¡Pero una espectacular! ¡De esas que hacen las animadoras que acaban con una pirámide! ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¿Una pirueta con doble salto hasta la cima? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta esa idea, Lady! ¡Es perfecta! ¡No hay mucho tiempo! ¡La tele llega esta tarde a última hora! ¡Tengo que hacer muchas llamadas! ¡Tiene que venir todo el mundo! ¡Hola! ¡Sí, hola! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ensayar! ¡Tras años nos volvimos a encontrar! ¡Lo sé! ¡Canto genial! ¿Nos vemos en el embarcadero en diez minutos? ¡Hecho! ¿Crees que tardará mucho en llegar? Espero que no. ¡Sí, claro! ¡Claro que venga todo el mundo! ¡Chicos, venga! ¡Y vuestro espectáculo! ¡A ensayar! Ajá, ¿qué me decías? ¿Un espectáculo? ¿Será un taller? ¡Ni idea! ¿Hacemos uno de mafias? ¡Vale! ¿Un espectáculo? ¡El momento perfecto para sembrar el caos! ¡Maravigioso! En un par de horas os veo en el escenario para el ensayo general. ¡Lady, acuérdate del salto final! ¡Oh! ¿Será la alcaldesa? Sí, dígame. ¿Tú no bailas? Bueno, es que no se me da bien bailar, pero he pensado hacer unas galletas para que tengáis mucha energía. ¡Genial! ¡Tu cocina! Ya nosotras bailamos y cantamos, que es lo importante. ¡Uy, me toca! ¡Oye! ¡Hacer galletas también es importante! ¡Esto me huele a discusión! No estoy seguro de que sea el mejor truco. Seguro que las chicas están preparando un espectáculo más fácil. ¡Amigos, a ver! ¡Ahora, Lady! Está muy alto. Es parte de mi actuación. ¡Sube! ¿Cómo que parte de mí? ¡Amigos! ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, Lady! ¡Perdón! ¡Qué desastre! ¡Vais a arruinar mi número! ¿Perdona? ¿Cómo que tu número? Y encima me duele la garganta. Espero no quedarme afónica. ¡Hola, chicas! Mira, Daisy, he hecho estas galletas de jengibre que son muy buenas para la garganta. ¿Galletas de jengibre? Seguro que ayudarán. ¿Veis cómo mis galletas también son importantes? Sí, sí, claro. Ya veremos. ¡Venga! ¡Mi voz! ¡Es que no quieres que cante! ¿Cómo? Se acabó. Me marcho. Y nosotras también estamos hartas. ¡Pero, chicas! ¡Que viene la televisión! Adiós al espectáculo. Bien, empecemos el ensayo. Primera actuación. Hola, chicas. Creo que no nos hemos portado muy bien antes, ¿verdad? Venga, que ya casi lo tenemos. ¡Vamos a ensayar! Vale, pues actuaré sola. Sigue practicando. Puedes hacerlo mejor. ¡Jack, hazme desaparecer! Soy yo quien desaparece. ¡Esto es un desastre! ¡Tenéis que ensayar! ¡Y ahora mi gran éxito! ¿Su gran éxito? Un momento. ¿Por qué no estáis en el escenario? He decidido cantar sola. ¿Sola? No puede ser. Necesitamos vuestra coreografía para que sea un gran número. Actuaréis en grupo. Seréis el espectáculo estrella. Recordad que el futuro del campus depende de todos. ¡Vamos a salir en la tele! ¡Hay muchísima gente! ¿Dónde están los de la tele? No veo las cámaras entre tanta gente. ¿Cámaras? ¿Qué me he perdido? Las chicas no van a aparecer. Míralas, ni se hablan. ¿Qué haces tú con ese bote de picante? Shadow, pica, pica. ¿Shadow? ¡Chicas, ha sido Shadow! Ella puso el picante en mis galletas. ¿Cómo? ¿Entonces no fuiste tú, Connie? Lo siento, chicas. Estaba tan nerviosa con la actuación que se me ha olvidado que lo más importante era hacerlo juntas. Me he portado fatal con todas. Un poco, pero ahora hay que actuar. Shadow no puede salirse con la suya. Además, ¿sabéis qué? ¡Juntas podemos! ¡Fest Friends Forever! Y ahora, con todos ustedes, Narvi y Sha, lo haré desaparecer. ¡Tachán! Vaya, parece que tendremos que empezar por trucos más fáciles. ¡Oh, qué desastre! ¿Cómo? 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 ¡Mirad, chicas! ¡Ahí está Shadow! ¿Listas para volver a triunfar juntas? ¡Por el poder de la amistad! ¡No es alumno! ¡Ha sido impresionante! Y las luces del final espectaculares. Pero qué raro que los de la tele no hayan aparecido. ¡Entrega de paquete! ¿Y este paquete? ¡La tele! ¡Ha llegado nuestra tele! ¿Vemos una peli? Vale. La llamada de la tele. ¿Era por esta tele? ¡Oh! La llamada de la tele. ¡No es un sueño, no es un sueño, no es una peli? ¡No es un sueño, no es un sueño! Y siempre vamos a ser... ¡Truly, truly, friends! ¡Truly, truly, friends! ¡Truly, truly, friends! ¡Dieces! Corre libre, Rimm. Venga, Estela. Se va a asustar. A los animales no les gustan los ruidos fuertes. Tranquila, Dreamy. Solo son fuegos artificiales. No pasa nada, será espectacular. Ya verás. ¿Fuegos artificiales? ¿Quién los está lanzando? ¿Ves? Seguro que Rim ni se ha enterado ¡Cuidado! Tranquilo, Rim, cálmate, no pasa nada ¡Venga, vamos! ¡Venga, Narvi, ya casi lo tienes! ¿Eso era un unicornio? ¿Jugamos otra partida? ¡Sí! ¿Cuando pille a quién? Rim, tranquilo, estate quieto ¡Oh, Miss Collect! ¿Se encuentra bien? ¿Que si estoy bien? ¿Pero qué ha sido eso? ¿Me ha atropellado un caballo disfrazado de unicornio? Supongo, porque los unicornios no existen Pues claro que no Y si me entero de que tenéis que ver con esto y los fuegos artificiales, os expulsaré ¿Expulsarlas? Me gusta No podemos seguir escondiendo a Rim Rim se queda Lo esconderemos mejor y no tiraremos fuegos artificiales Pero nosotras sí queremos tirarlos Pues nosotras no, asustan a Rim No es justo Buscad una solución para que Rim no se asuste y nosotras podamos tirar fuegos artificiales No te preocupes, Rim, ya se nos ocurrirá algo ¡Hey! Tengo la solución ¡Hora de despertarse! ¡Hora de despertarse! ¡Oh, sol de mío! Nada ¡Menudas pezuñas tienes! Se me acaba de ocurrir una idea brillante Señorita Dreamy y sus compañeras de aventuras, preséntense en la cafetería inmediatamente ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado aquí? Vuestro amiguito salvaje ha vuelto a hacer de las suyas ¿Qué? Sí ¡Pero Miss Colette! ¡No puede ser! ¡Los unilos caballos no caminan por el techo! Sí, bueno, ha dejado huellas por todas partes, así que las he seguido y lo he atrapado ¡Oh no, Rim! Ya he llamado al refugio de animales salvajes Esta noche vendrán a por él justo después de los fuegos artificiales ¡No es justo! ¡Los animales deben ser libres! Sí que es justo y no se hable más Tenemos que liberarlo Contad con nosotros para rescatar a Rim Dreamy lo sentimos, pero no queremos ser expulsadas, ¡nos vamos! ¡Pero chicas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya sé! Tengo una idea, acercaos ¿Qué estarán tramando? ¡Au! ¡Shh! Cuidado, que nos va a oír, hay que esperar a Narvi y Jack, preparaos Miss Colette, Miss Colette No estaba durmiendo Alguien está tocando los fuegos artificiales ¿Qué? No puede ser, dejé muy claro que no se podían tocar Voy para allá ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Es el momento! ¡No os haceréis! Me siento fatal por Dreamy Al fin y al cabo, Rim es nuestro amigo Tienes razón, pero mira todo el lío que ha montado ¡Ja, ja, ja! ¡Mi plan es perfecto! ¡Eh! ¡Esa voz me suena! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejaré huellas por todas partes y Miss Colette las expulsará! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ha sido culpa de Shadow! ¡Hay que avisar a Dreamy! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, Rim! ¡Ahora eres libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Expulsión en tres, dos, uno! ¿Dónde está el caballo? ¡Estoy siguiendo tus huellas! ¡No escaparás! ¡Oh no, Miss Colette! ¡Huye libre, Rim! ¡Nos veremos pronto! We must protect each other You gotta hide from people that are me Go right free just like the wind Cause I will be by your side I'll come get you at any time My friend, Rim, Rim, Rim Will always get me I know he will never let me down My friend, Rim, Rim, Rim It's my best friend for sure I will never leave him on his own My friend, Rim, Rim, Rim It's my faithful unicorn Always helping everybody else My friend, Rim, Rim, Rim I will never forget I love him so much Cause he's the best I love him so much Cause he's the best ¡Por el poder de la amistad! ¡No! ¡Esas luces otra vez! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Aquí estáis! Os habéis saltado muchas reglas del campus ¿Habéis traído un animal? ¿Habéis corrido? ¿Habéis tocado los fuegos artificiales? Mis colegs, el caballo ya se ha ido Si sigue las huellas verá que ha salido del campus No me importa Y no me queda otra que expulsaros No, por favor Ha sido todo culpa mía Expulseme solo a mí Yo traje al caballo Mis colegs, no lo haga Encontraremos una solución Sí, podemos hacer tareas como castigo Limpiar la clase Y hacer comidas muy, pero que muy ricas Lo que sea, hasta un masaje ¿Estáis tan seguras? ¡Es horrible! Casi hubiera preferido la expulsión Vamos, Dreamy Por vuestra culpa me he pasado el día corriendo por el bosque Tengo los pies molidos ¡Suscríbete al canal! Vuelta a casa por Navidad Todos se han ido Cogeremos el último autobús ¡Hasta luego! ¡Qué ganas de comer las galletitas navideñas de mi padre! Y yo de lanzar bolas de nieve ¡Yo de volver a... ¡Cuidado! ¡Regalos de Navidad! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Qué ganas de cantar villancicos! ¡La, la, 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 la! ¡Pásalo bien en vacaciones, Jack! ¡Oh, tú también, Daisy! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yuhú! Malas noticias Las fuertes nevadas han bloqueado las carreteras Si el último autobús no puede llegar ¡De momento! ¡Pasaremos la Navidad en el campus! ¡No! Pero, pero si aquí no ha nevado Adiós, galletitas Adiós, penea de bolas de nieve Adiós, regalos Bueno, estamos juntos y somos best friends forever Bueno, bueno, tampoco nos pasemos ¿Vamos a pasar la Navidad sin familia? ¿Y en el campus? ¡Sí! ¿A que es maravilloso? ¡Vamos! Si aquí podemos hacer de todo Cocinar, decorar, cantar... ¡Eh, tú! ¡Ese muérdago es mío! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Daisy tiene razón Igual no está tan mal pasar la Navidad en el campus ¡Será divertido! ¡Cantaremos villancicos! ¿Quién se anima? Yo me apunto Y yo ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Cómo que os quedáis? Pues me encargaré de arruinaros las Navidades ¡Devuélveme el muérdago! ¡Es por una buena causa! Os he contado cuando en 1999 Escribió un villancico para su pueblo Ah... Sí Bueno, ¿quién quiere empezar a cantar? Si queréis, yo puedo ser la primera en cantar ¡La, la, 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 la! Perfecto, Cristal Escribiré un nuevo villancico Estoy inspirada Me recuerda cuando en 1999 Escribió un villancico para su pueblo ¿Tú crees que mañana tendremos regalos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En Navidad todo es posible, la verdad ¿Qué es eso? Es muérdago Se dice que la persona que recibe un beso bajo el muérdago encontrará el amor ¡Hola, chicas! Ojalá nieve mucho Ojalá cantemos muchos villancicos Ojalá me den mi primer beso Buenas noches Buenas noches ¿Qué es esto? Se me ocurre qué hacer con estos regalos Lo que me faltaba ¿Cómo pesan estos regalos? Mañana me deshago de ellos ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Regalos! ¿Qué? ¡Oh, no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Menudo desastre! Tampoco es para tanto Claro, y ahora dirás que el mejor regalo es... ¡Estar todos juntos! ¡Eso es! Ya, pero ni siquiera ni Eva Venga, chicas, ¿y si cantamos villancicos? No tengo ganas Ni yo Ahora solo me queda deshacerme de los regalos ¡Oh, no! ¡He dejado el gorro! ¡Oh, qué difícil! ¡Es el primer beso! ¡Rim ha vuelto! ¿Cómo? ¿Shadow? ¿Ha sido ella? ¡Venga, Ril! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avisalas de más! Sin árbol no hay Navidad Los regalos no pueden faltar Y toda la familia tiene que estar No me acaba de convencer el estribillo Voy a escribir otro Ahora vuelvo ¡Es Rim! ¡Algo pasa! ¡Ay, cómo pesa! Tengo que darme prisa antes de que me vean Tengo que terminar mi superplan para acabar con las Navidades ¡Eh, tú deja de hacer eso! ¡Ciado! ¡No dejaré que te lleves los regalos! ¿Y quién me lo impedirá? Tú, estás sola Además, no eres nada sin tus amigas ¡Te equivocas! ¡Nuestra amistad superará unas malas Navidades! ¡Suelta los regalos! Nunca arruinaré vuestra Navidad de amistad ¡No te lo permitiré! ¿Dónde están tus amigas? ¡A ti! No te dejaremos acabar con nuestra Navidad ¡Ni con nuestra amistad! No puede ser ¡Mi plan era perfecto! ¡Por el poder de la amistad! ¡Salud! ¡Volveré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo? Es la tradición Tengo que besarla ¡Oh, qué monos! ¡Hala, parece que empieza a nevar! ¡Selci! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!